Dime cómo hago por olvidarte, ya me cansé de pensarte En mi corazón entraste, y tú Tú eres una diabla, siempre terminamos en mi cama No te olvidas del fin de semana Te robo siempre de mañana, siempre de mañana Y tú eres mi santa, siempre te llevo flores a la cama No te olvidas del hombre que ama Y siempre serás tú mi dama, siempre tú mi dama, lady Dime baby si llegas o te mando a recoger Esta noche ambos nos llenamos de placer Que tu novio no se entere en dónde nos vamos a ver Mándame un DM, rápido lo voy a ver Dime lady, tómate tu tiempo Vamos a disfrutar de nuevo del momento Te tengo ganas y eso no te miento Y de lo que hicimos ya no me arrepiento Dime baby, me fascina verte sensual Lo que hicimos anoche no lo dejo de pensar Me pone mal, déjate llevar Pero nadie habla, siempre terminamos en mi cama No te olvidas del fin de semana Te robo siempre de mañana, siempre de mañana Y tú eres mi santa, siempre te llevo flores a la cama No te olvidas del hombre que ama Y siempre serás tú mi dama, siempre tú mi dama, lady Eres linda ante las demás Brillas y mirar atrás Una aventura loca Ya me cansé de buscar otra como tú no hay Baby tú eres mi diosa ¿Qué pasará conmigo la vida entera? Debajo de la luna nos vamos a ver Hoy vamos de noche en luna de miel Contigo quiero estar, no lo quiero imaginar Dime lady, tómate tu tiempo Vamos a disfrutar de nuevo del momento Te tengo ganas y eso no te miento Y de lo que hicimos yo no me arrepiento Tú eres una diabla Siempre terminamos en mi cama No te olvidas del fin de semana Te robo siempre de mañana, siempre de mañana Y tú eres mi santa Siempre te llevo flores a la cama No te olvidas del hombre que ama Y siempre serás tú mi dama, siempre tú mi dama, lady Jaja Japer Díimelo Varance Clay Music Michael Jaja Guilskice Gracias por ver el video.